Problema 4 Observen En este problema me dicen que la recta L1 es paralela a la recta L2 Me piden calcular el ángulo teta Bien En este tipo de problemas lo que se tiene que hacer simplemente es Cerrar acá O sea, entre estas dos rectas paralelas Trasar acá una Perpendicular a la 2 O sea, 90 grados acá y 90 grados acá Observa usted que en esta parte acá Queda determinado un polígono Observen Todo esto sería un polígono realmente, ¿no? Donde este sería un ángulo exterior Y este también sería un ángulo exterior Pero si usted observa este ángulo exterior y este ángulo exterior Los dos suman 180 grados Por lo tanto, los ángulos exteriores que están en esta parte También deben sumar 180 grados ¿Por qué? Porque en un polígono Los ángulos externos Siempre van a sumar 360 grados Como yo ya tengo que estos dos son ángulos exteriores Porque fíjense, este es un ángulo interior Este también es un ángulo interior Esto que estoy en este momento marcando son ángulos internos Entonces Lo que están acá serían los ángulos externos Estos son los ángulos externos acá, fíjense Estos son los ángulos externos Acá, este también sería 90 grados Este sería otro ángulo externo Entonces, al sumar todos estos ángulos Me debe dar 180 grados Puesto que acá ya tengo 180 grados Entonces, 2 teta 4 teta 5 teta 5 teta Más 90 Me debe dar 180 grados Este 90 se elimina Y me queda que 5 teta es igual a 90 grados Teta entonces dividiendo sería 18 grados Gracias por ver el video Gracias por ver el video